Buenas tardes gente, ¿cómo están? Yo soy RenomexicanGamer y bienvenidos a otro video de pelea Pokémon... Ah, rayos, sigo diciendo, ya me acostumbré a decir pelea Pokémon, pero no. Otro video de nuestro gameplay, vamos a jugar The Legend of Zelda Wind Waker HD. En el video anterior llegamos a la última isla del recorrido que les dije de Power-Ups, que me dio pereza agarrar. Este es para el Giant Quiver, o Bigger Quiver, creo que se llama. Uno de esos dos. Young Waker of the Winds, allow me to aid you in your journey. No alcancé a leer. Pero sí, básicamente nos va a dar la... ¿Cómo se llama en español? Quiver. La madre es a donde ponen sus flechas. Ahora, podemos cargar hasta 99. ¡Mira qué bonito! ¡Mira cuántos ángeles! ¡Ay, madre! ¡Ja, perdón por ese bostezo! Ok. Ahora que estamos aquí... ¡Uy! Se me cayó el Stylos. ¡Ah, listo! ¡Bueno fight! ¡Réale! ¡Ah, 10 Rupees! Este sujeto también está molestando desde que llegué. Es hora de que mueras. ¡Ah, aquí va uno! ¡Aquí van dos! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah, Cruz! ¡Stop! ¡Pero güey! ¡Ya! ¡Incredible chart! ¡Pero qué! ¡Ya tengo este chart, ¿no? ¡Sí! ¡Incredible chart! Ok, vamos a ir directo hacia el norte. Y vamos a ir... Ah, justamente... Al... ¿Cómo se llama? Ah... Al cuadro. Al cuadro que está... Lo más al norte posible... Y lo más a la derecha posible. Básicamente el... El cuadro de la esquina... Superior derecha... Igual no lo tengo... Desbloqueado aquí en el mapa. En cuanto llegue... Voy a hacer lo primero que haga. Para... Para que sepan exactamente a dónde ir. En caso de que no me haya explicado bien. Tengo ganas de más peleas Pokémon. Lo malo de las peleas, por ejemplo... No tengo muchos amigos que... Que jueguen Pokémon competitivo. Ah... Y es... Es raro. O sea, últimamente he tenido suerte con las peleas Pokémon. Porque he tenido unas muy buenas. Con gente... Passerby. Transeúntes. Ah... Wait. ¿Es esto un submarino? ¡Oh, oh, oh! Mira nada más. Voy a desviarme un poco. Ahí con su permiso, ¿verdad? Pero no me acordaba de un... Submarino o barril. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Ahora tengo 97 flechas. Más que suficiente para... Es deshacerme de todos ustedes. Hmm. ¿What? ¡Ah! Odio a los estúpidos tucanes. Digo, no los tucanes verdaderos. Son unos aves muy bonitos. Pero estos... Estúpidos tucanes. Mágicos. Voladores. Perras. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Fuertrack! No, no quiero matar estos sujetos. Bueno, sí quiero, pero... Se acercan demasiado y no me dejan atacar a los estúpidos magos. Estuvo. ¡Stop! Ahí you go. ¿Qué hay más? Ah, debe estar... Ah, cerdo. Muere. No habrá un solo cuerpo con vida cuando salga de este lugar. Ahí you go. Todo no fue tan difícil, ¿verdad? De hecho... Nada más hay que matar a los... Tucanes. Magos. Feos. Flotantes. Simón. Platform chart. ¿What? Digo, sé cuáles son las plataformas. Ya no sé cómo hemos encontrado algunas. ¿Pero qué rayos? Ni siquiera me he molestado en acercarme a... A una de esas plataformas. Mucho menos en subirme. No sé qué... Qué rayos va... Ahí en ellas. Más adelante, fuera de cámaras, me... Me daré una vuelta para ver si vale la pena... A... Dedicarle algunos videos. A eso. Por lo pronto. Hmm. ¡Uey! ¿Dónde está? Ven aquí, amigo pez. Es hablador. No, esto de hablar por Facebook por el teléfono es bastante... Incómodo. ¡Oh, Small Fry! ¡Flight Control Platform! ¿Qué rayos? Sí. La verdad es que este sujeto, cada vez que hablamos con él y nos... Nos da la información de un nuevo... Ah, no tengo ganas de entrar ahí. De una nueva isla. También nos da como que pistas o sugerencias de... De a dónde ir o... O hay un tesoro en tal isla. Tienes que llegar a tal hora de la noche. Cosas así. Pero la verdad me da hueva. Me da hueva traducir, apuntarlos. Que no se me olviden. Y todo eso. Entonces ya tenemos el internet. En la punta de nuestros dedos. ¡Ay, qué bonito! Nunca me lo hubiera imaginado. Vamos. Directo al norte. Esa isla que vemos a la lejanía. O sea, la isla que les comentaba. Tenemos que venir. Hay otra pieza de trifuerza ahí mismo. Nada más. Voy a buscar a nuestro compa al pececillo. Ahí está. Ok. Freno de mano. Ja, ja. Ya, ya, ya. Ándale. Nada más te necesito para que pongas el mapa en la pantalla. Overlook Island. Ah, sí, ya. Ya me hablaste de los Trine Forks. Creo que aquí necesito el... Si no mal recuerdo. Y vamos a poner esto acá. No me gusta traer la carnada. Y de repente la uso y... Y cuando no quería y... Simón. Wait. Wait, what? ¿Cómo rayos? Llego ahí. Creo que tengo que acercarme un poco más. Oh, come on. ¿Qué rayos? Aquí ya debería de alcanzar. Yeah. Muy apenas, pero sí alcancé. Nope. Wait, 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 wait. Ja, ja, ja. Sneaky bastard. Esta vez no. Wow. Esto estuvo bastante cerca. No lo suficiente. Pero ya se están acercando. Oh. Creo que debía haberlos matado primero. Ah, pobre sujeto. Tienen familia. Todo eso. What? No se te ocurra saltar. Más de lo que debes. Uh, ya conozco este tipo de... Sí. Sí, ya lo conocemos. Este tipo de arenas. Sí, se puede llamarle así. Es bastante popular. Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Eso es lo malo. No fue difícil. De hecho, ya hicimos... Ya hice... Uno exactamente igual a este. Bueno, no sé si exactamente igual. Porque no recuerdo qué enemigos me salían, pero... Sí. Mato a todos los enemigos que me salen en cada cuarto. Y al último me salen dos Dark Nuts en ese cuarto grande. Ah, cerdo. Ah, estos cerdos aguantan más. Es mi impresión. Ah, come on. Yeah. Creo que ya fue el último. No te vas a salvar de mí. Ustedes tampoco. What? ¿No yo había muerto? Sneaky bastard. Vámona. Con las dos manos. Para que se te quite lo... Ya, ya, ya. Estuvo. Ya nos dan payasos. No me dejaban salir por esa... Madresilla rara. Open up. Con que no sean más magos de esos, me conformo. Hablé muy pronto. Wow, 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 wow. Ah, vamos. Wahoo. Uy, a los dos puntos No, ¿dónde crees que vas, cerdo? Ok ¿Para cuando se termine de formar? Yeah Ah, cerdo No te atreves Andes pateando, cerdo Muere, muere Ah, bien Ah, wow, 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 wow ¿Cómo estuvo eso? What? Oh Debo fijarme más en lo que están haciendo los enemigos Ah, bueno, no me han estado bajando tanto Si estuviera jugando en Hero Mode Yo hubiera muerto muuuchas veces La verdad no sé si No sé siquiera si me vaya a aventar a jugarlo en Hero Mode Mmm Si me gustaría No me gustaría grabarlo porque va a ser muy tedioso y Pues muy aburrido verme morir y morir cada vez más Fuck Stop it Boom Yeah Ok, al parecer este fue el último cuarto Lo que significa que probablemente Oh Sorry Probablemente ya cuando salga vaya a haber un par de Dark Nuts ahí Esperándome afuera Yep Chop testa What? Wait, wait, what? Cuatro ¿Qué grosería es esto? Help me Oh, come on Wait, what? Estos Bueno, sí, golpense entre ustedes Yo mientras voy a Ok, solamente me queda uno con armadura Oh, come on Uy, rupia roja Cerdos ¿Ven lo que hace? Oh, come on There you go There you go There you go Este ataque con giro es bastante útil Wow No, 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 no Corazones Wow Vaya Esto terminó siendo No tan difícil como pensé Oh, yo estaba Casi seguro de que no se podía No me podía cubrir de los Machetazos que daban estos sujetos Por Precisamente porque Estaban muy ¿Dónde es? Creo que es acá Pues porque sus espadas están muy grandes Pero sí Al parecer sí se puede Uno Dos Tres Rayos Ya llegué a los 17 minutos Yo estaba pensando en En terminar En agarrar Todas las piezas de Triforce que me faltaban Oh, well Uy, mira que bonito Se ve más de mil ahí En el contador de rupias Triforce Shard Just one more to go Uno más Ay, estoy tan feliz Veamos De hecho creo que iba a llegar con Tingle Antes de que se acabe el video Tengo 20 18, 20 Digamos que ya llevamos los 19 ¿Dónde está mi barco? Debe estar por allá Oh, de hecho aquí está Ok Wait Tingle's Shard Vamos a alejarnos de aquí Y la isla de Tingle ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tingle's Shard C3 Hmm Ok, ok Sí, ya estuvo Lo que voy a hacer es Ah, aquí mismo Vaya Espero que se hayan fijado Dónde era Aunque de hecho Como no la tengo registrada En el mapa Voy a A ponerla ¿Qué es esta? ¿Cómo se llama? La carnada Come on Uy, la última que me queda Where are you? Y ya Ah Ay, pensé que no iba a alcanzar a llegar Andale hijo Es para hoy Yeah, yeah Whatever Listo Tingle Island Y bueno Creo que ya voy a dejar aquí No, de hecho Yeah, yeah Ah, descifrar Sí Es la palabra que no Que no me acordé hace No recuerdo si en este video O en alguno anterior Pero sí De lo que hacía este sujeto Stop Ah, shut up Porque siempre que piensas Que quiero hablar contigo No es mi culpa Que para nadar Y para hablar Tenga que hacer Lo mismo Uh, 21 minutos Ojalá no tarde demasiado En subirse Tú Cerdo Yeah No No quiero jugar ¿Por qué? ¿Por qué bailas como gay? Andale Es para hoy That's awesome Yeah Sí, muy bonito Rápidamente voy a ver Dónde está Oh, great Wait, what? Oh, that's useful Ok Yep Entonces Yo creo que aquí se va a terminar el video Por lo pronto Yo soy Random Mexican Gamer Ojalá les haya gustado Y Nos vemos en el próximo Voy a grabar Y mientras tanto Pásenla chido gente Y Y Y Y Y Y Y Y Y